PASASTE LA PRUEBA ¡Mejor que este droide! ¡Ay, cálmate, Gris! ¡Eso hizo! Cuéntanos, Cal. La bóveda fue construida por una antigua civilización, los Efo. Un Jedi llamado Hino Cordoba escondió algo en ella. ¿Qué es lo que escondió? Un ologron de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. ¡La siguiente generación de Jedi! ¡Lo sabía! ¡Ay, Cordoba, viejo necio! ¿Lo conociste? ¡Sí! Hace mucho tiempo, yo era su aprendiz. Cordoba era un solitario. Ese droide y yo quizás somos los únicos que sabemos de Bogano. Aguarda un momento, un momento, ¿un holo qué? Un hologron. Almacén información, pero solo accesible para los Jedi. Aguarden, creo que tengo uno por aquí. ¡Usa la fuerza! ¡Usa la fuerza! ¡Aquí está de sensibles a la fuerza! Restauraremos la orden Jedi y venceremos al imperio. Bien, no hay problema. Hay que ir allá. Pero el holocron yace al fondo de la bóveda y para obtenerlo hay que seguir el camino de Cordoba. Mencionó algo sobre el planeta Dathomer y el hogar de los Efo. ¿Entonces a dónde vamos? Solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de comer. Escuchen, antes de cualquier cosa, necesito saber algo. Porque ya no eres una Jedi. Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva. Así que decidí separarme de la fuerza. ¿Y quieres restaurar la orden aún? Creo que restaurar la orden es la mejor oportunidad que tenemos contra el imperio. ¿Qué piensas de eso? Creo que ya no puedo esconderme del imperio, así que no tengo otra opción. Cal, mientras estés vivo, siempre habrá una opción. ¿Estás con nosotros? No estamos. Dathomirosefo, es tu decisión. Gracias.